El pasado 6 de septiembre se cumplió la 53ª edición de la travesía natatoria a lago San Pablo con la participación de 183 nadadores de diferentes puntos del ecuador. La prueba natatoria arrancó a las 8 horas del punto y desde los primeros metros de Esteban Enderica sacó una ventaja que a medida que avanzaba el trayecto fue estirando la diferencia. En los primeros mil metros se acentuó el liderazgo de Esteban Enderica quien estuvo seguido a 150 metros de Miguel Armijos y Santiago Enderica. En el cuarto casillero se iba ubicando Samantha Arevalo. El resto de los deportistas seguían su trayecto pero a una distancia considerable de 300 metros. Se vino en el primer lugar ya tenía dueño y con una importante ventaja. El segundo lugar se venía discutando con mucha intensidad tomando en cuenta que ni Amijos ni Santiago Enderica se dían espacio y nadaron juntos cerca de mil metros. Esa fue la tónica hasta los últimos 500 metros y poco a poco se iba acercando a la meta Esteban Enderica quien no tuvo mayor presión y llegó en solitario a tocar la línea de meta registrando un tiempo de 41 minutos y 41 segundos. A 150 metros llegó Santiago Enderica quien tocó la línea de meta solamente a 2 segundos del tercero que era Miguel Armijos. En el cuarto lugar llegó Samantha Arevalo pero en cuanto a dama se refiere fue la mejor ubicada. El triunfador de la competencia destacó que es una gran tradición participar en esta prueba exaltando sus cinco intervenciones. Año tras año es una competencia distinta. Se puede romper el récord como se puede quedar a pocos segundos. Desde un principio levanté bastante ritmo para sacar una pequeña ventaja y una pequeña brecha entre mis compañeros que es Miguel Armijos que quedaron en segundo lugar y mi hermano Santiago que quedaron en tercer lugar. Entonces para mí es muy importante haber sacado esa brecha de ventaja desde un principio para mantenerme cómodo en toda la siguiente parte de la competencia y poder adjudicarme a triunfo. Santiago Enderica alcanzó el segundo casillero. Siempre contentos, el lago San Pablo siempre trae algo nuevo, por más que sea la misma travesía siempre trae algo nuevo. Ya llevo 11 años cruzándome consecutivos y aquí hasta que Dios me dé fuerzas y salud para seguir viniendo a esta hermosa travesía y con este público que es la primera vez que veo tanta gente y eso nos pone contentos ya que estamos formando una cultura deportiva en Otavalo que es muy importante. De su parte, Miguel Armijos en torno al tercer lugar argumentó. Bueno, la competencia al final pues estaba bastante dura, aunque me desvié un poco y eso creo que fue mi falla, ya que Santiago pudo llegar recto mientras que yo me desvié. Bueno, eso le podría decir. El primer lugar para las damas se fue para Macas. Creo que lo más fuerte que tenemos que aguantar es los tres kilómetros y medio que la temperatura del agua. El agua es un poco frío. Desde el principio salió un grupo grande, al principio un poco de... se tiene que comenzar con bastante velocidad para no... que no existan muchos golpes, pero luego ya se tiene que saber distribuir bien la fuerza. Como mejor deportista de la ciudad de Sanse se ubicó Dayana Morales. Mi esfuerzo fue dedicado para toda la ciudad y también para mi familia y la provincia de Imbabura. Desde la organización se felicitó a los participantes al tiempo de agradecer el apoyo de las entidades que le devolvieron la prueba porque anteriormente organizaba el municipio local. Lo tomamos a los siete años y también era un reto de organizarlo apenas en dos meses, pero contamos y yo tengo que agradecer públicamente, contamos con un equipo de trabajo de mis compañeros del directorio, del personal administrativo, Luis Jaramillo, un elemento tan importante que nos da un impulso, un apoyo. Fue un equipo de trabajo, ¿no?, de autoridades y dirigentes de Imbabura para lograr este objetivo. Con imágenes de Galopinuesa, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.